Yo que te he pisado el alma tantas veces Que te he traspasado fría y duramente Yo que te he fallado tanto aún así en tus manos Solo encuentro gajos del más tierno amor Y por si fuera poco no haces que te pida perdón Yo que te he robado el sueño en muchas noches Y he falsificado en ojos sin razones Yo que te he llevado hasta el llanto y sin más comentarios Te veo de repente de nuevo en mis brazos Podrá ser posible a una mujer así para mí Gracias por el miel de tus besos Por tus ojos tan fieles Por tus ganas de amarme Por la fe que me tienes Por curarme las llagas Y entregarte así Gracias por todo tu amor Gracias por tu beso espontáneo Tus abrazos tan fuertes Por tus manos aliadas Tus ofensas tan leves Por cuidarme la espalda Por pensar en mí Gracias por ser siempre tú Yo que te he dejado a veces olvidada Que te he descubierto en noches nevadas Yo que estaba tan escaso No esperaba tanto Un rosal de encantos Manantial de anís Mi Dios me ha regalado Algo que yo jamás merecí Gracias por el miel de tus besos Por tus ojos tan fieles Por tus ganas de amarme Por la fe que me tienes Por curarme las llagas Y entregarte así Gracias por todo tu amor Gracias por tu beso espontáneo Tus abrazos tan fuertes Por tus manos aliadas Tus ofensas tan leves Por cuidarme la espalda Por pensar en mí Gracias por ser siempre tú En ocasiones me diste huir Me has agarrado Y me has hecho seguir Gracias por el miel de tus besos Por tus ojos tan fieles Por tus ganas de amarme Por la fe que te tienes Por curarme las llagas Y entregarte así Gracias por todo tu amor Gracias por tu beso espontáneo Tus abrazos tan fuertes Por tus manos aliadas Tus ofensas tan leves Por cuidarme la espalda Por pensar en mí Gracias por ser siempre tú Gracias Gracias por todo tu amor Gracias por ser siempre tú